No me digas que no Cuando te pido un beso No me digas que sí Pues matas la ilusión Más cuando tú consientas Que mis labios te besen Cierra tus lindos ojos En un sueño de amor No me digas que no Cuando te pido un beso No me digas que sí Pues matas la ilusión Más cuando tú consientas Que mis labios te besen Cierra tus lindos ojos En un sueño de amor Un beso más sublime El verbo del amor Cierra tus lindos ojos Oh dulce amada mía Y cuando esté soñando Soñando estaré yo Reunidos nuestros labios Jugar en un beso Jugar en un beso Más sublime El verbo del amor Más un beso Más con un beso